¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que podemos controlar. Lo que está pasando está fuera del control de nosotros y nosotros tenemos que seguir enfocados en ayudar a los jugadores cuando todo esto se resuelva y en ayudar a los que podemos ayudar. Obviamente es una situación incómoda para todo el mundo, especialmente para nosotros que estamos en el medio, como tú señalaste, pero son cosas que nos salen de las manos. Lo que tenemos que hacer es seguir preparándonos no solamente con los planes que nosotros vamos a desarrollar con cada uno de los jugadores para hacerlo mejor ofensivamente, defensivamente, ya sea de picheo o lo que sea, y esperar que la situación llegue. Pero al final del día es simplemente controlar lo que uno pueda y tú sabes, vivirlo día a día. Manny, vamos a hablar de los marineros de Sian. El año pasado, una temporada por encima de las expectativas, este proceso tú lo has vivido completo. Ya lo podemos declarar como exitoso. no porque el equipo ganó o va a ganar, sino por lo que se ha construido, o sea, el punto de inicio donde ustedes están. El año pasado, en el último día, una situación dramática, ustedes buscando una clasificación. ¿Qué cuesta? ¿Cuán difícil es atravesar este proceso de reconstrucción y tener éxito? Porque muchos equipos no llegan a la posición en la que ustedes están de momento. Sí, es una situación difícil porque nunca sabes la cantidad de tiempo que va a durar el proceso. Usualmente se habla de que va a durar de tres a cuatro años, pero a veces el proceso dura cinco y seis años, el proceso de reconstrucción. Se toma menos tiempo cuando todas las decisiones que toma el gerente general o las oficinas salen a perfección. ¿Cuáles son esas? Draftear efectivamente, hacer cambios por jugadores que en realidad sean lo que tú esperabas. En el caso de nosotros, las firmas internacionales, ya por ahí viene Julio Rodríguez. En los cambios, nosotros recibimos a Kellnick, las firmas de agentes libres. O sea, si alguno de esos movimientos que tú haces te explota en la cara y no sale como tú estás pensando, pues entonces el proceso dura más tiempo. Lo de aquí, el año pasado, fue sorprendente, como tú acabas de indicar, porque nosotros jugamos mucho mejor de lo que se esperaba, pero ya sí tenemos la base para poder salir y competir y por eso pues el equipo ya salió y hizo la contratación de Robbie Ray y hemos hecho otras contrataciones y las que se harán tan pronto lleguen al acuerdo con la unión y los dueños. O sea, eso es lo que se toma, que todas tus decisiones de draft aquí en Estados Unidos, las firmas internacionales y los cambios que se hacen, todo salga a la perfección. Y ahí depende que un proceso de reconstrucción sea exitoso en tres, cuatro años o si a lo mejor te explota en la cara y usualmente a veces los gerentes generales pierden su trabajo y viene alguien nuevo a tratar de hacer la reconstrucción. aquí hasta ahora nosotros damos gracias que sí, que muchas de las decisiones, casi todas las decisiones que ha tomado Jerry DiPoto y la oficina ha salido bien y por eso ya el año pasado nosotros enseñamos, tú sabes, que podemos competir. A propósito de Roby Ray, que lo acabas de mencionar, es tal y me parece interesante, este equipo viene a ganar 90 juegos el año pasado y la actitud que hay es de que, bueno, vamos para encima. Es cierta esa, o sea, es lo que yo percibo porque el discurso que tienes, los movimientos que ha hecho el equipo es para ganar, ya se está pensando en 2022. Sí lo es, o sea, tú no, tú no sales y contratas a un jugador con más de 100 millones y haces las otras contrataciones que nosotros hemos hecho y las que estamos pensando hacer porque la cosa no ha terminado, lamentablemente esto le puso un paro, pero hay otras situaciones que nosotros tenemos en el equipo que sabemos que tenemos que mejorar, especialmente en nuestra ofensiva que, tú sabes, se vieron troncadas por esto, troncadas por este tipo de situación que estamos viviendo, o sea, ya nosotros estamos listos para, sabes, competir, tratar de hacerle frente a los astros, a los angelinos, a Texas, aunque muchos de ellos también han mejorado, pero sabemos que la división es en Houston que está, por ahí que hay que pasar porque ya la gente de Oakland, la ventana de ellos de su periodo de reconstrucción y competir pasó, ya se está viendo, tú entiendes que ellos van otra vez a comenzar a reconstruir por el tipo de mercado que tienen, entonces, ese fue el plan que se hizo aquí en Seattle alrededor de tres años cuando se decidió que a lo mejor ya para esta fecha aunque los astros continúen en buena posición no iban a poder tener en su equipo a Cole, quizás no puedan tener a Correa y a algunos de los otros muchachos que ya han perdido como George Stringer, entonces, el plan era ese, no podemos competir de tú a tú con ellos cuando tenían todo ese arsenal de jugadores ahí, era imposible, ¿lo entiendes? Entonces, la proyección aquí es, bueno, a lo mejor dentro de tanto tiempo ellos no van a poder mantener ese presupuesto y ese tipo de jugadores ahí y sería la oportunidad para nosotros competir y hasta ahora el resultado, esas 90 victorias nosotros sabemos que tú sabes que jugamos un chin por encima de nuestra cabeza como se dice, pero aún así, tú sabes, nosotros pensamos mejorar el equipo y es para adelante que vamos como tú acabas de mencionar. Precisamente, hablando del proceso de reconstrucción de Seattle y el éxito que tuvieron la temporada pasada, si tuvieras que señalar un momento gratificante de toda la temporada, ¿cuál sería? Te digo que mucha gente a veces ignora o minimiza el trabajo de la oficina del frente frente, como decimos nosotros en español, pero tú sabes, front office. esta gente hicieron un excelente trabajo, ese bullpen el año pasado nos ayudó muchísimo descubriendo gente que a lo mejor vinieron al entrenamiento y nadie pensaba que iban a ser factores importantes, que iban a impactar a este equipo de esa manera y lo hicieron, tú sabes, aquí vino Drew Steckenrider y aquí, tú sabes, ¿quién es Drew Steckenrider? Paul Sewell. Esos muchachos vinieron y en realidad nos dieron una oportunidad de mantenernos en los juegos y ganar, después añadieron a Diego Castillo y nosotros, tú sabes, antes del cambio lo de Graveman que mucha gente, tú sabes, quizás no pensaban que Graveman iba a ser lo que hizo, o sea, nosotros teníamos un bullpen de lujo y esas piezas las adquirimos vía agencia libre, jugadores que no eran de tanto, tú sabes, que tenían ese perfil de nombre, entonces con el trabajo que se ha hecho aquí con los coaches y el departamento de analítica, se descubrió algunas cosas con alguno de esos muchachos, se pusieron en acción en el terreno de juego y ese bullpen, yo digo que el año pasado esa fue la sorpresa, aunque nosotros también el hecho de que pudiéramos contar con gente como Ty France y JP Crawford, aunque no pudimos contar con Carlos. que llegó de Houston y a eso me refería anteriormente, ese tipo de decisiones para que funcione la reestructuración, ese tipo de cambios como el de Toro, añadir a Graveman como se hizo, todo eso tiene que resultar, el cambio de France, muchos nosotros, cuando cambiamos a Nola para San Diego, todo el mundo adoraba a Nola aquí, lo adora todavía y duele un poquito, pero el paquete que recibimos ahora, ahora lo estamos viendo, ¿tú entiendes? El hecho de que nosotros ya tenemos un bate como el de Ty France en nuestro line-up, vamos a tener a Andrés, el relevista mexicano, que ya él se recuperó de su Tommy John y va a ser parte de ese bullpen importante, Muñoz, Ken Giles, que se firmó el año pasado como agente libre recuperándose de un Tommy John, ahora nosotros, todo eso ha salido a la perfección y hay que darle crédito a lo que se ha hecho aquí desde las oficinas. Queríamos este intercambio contigo precisamente por eso, Manny, tú no eres un coach en el buen sentido de la palabra corriente, porque tú has tenido la oportunidad aquí en el país de estar al frente de una oficina de operaciones de varios equipos con éxito, a propósito de Toro y el relevista me parece que Gervin que ustedes envían a a Houston es un proceso y la gente que siempre pregunta y se queja para usted tener éxito en algunas cosas tiene que ceder talento. Saludo a Don El Linares que fue cambiado por Jairo Asensio. En el momento se criticó pero para tú conseguir talento tienes que ceder algo a cambio. Vamos a aterrizar en la Liga Dominicana de Béisbol a hacer el mix porque me parece interesante lo que ustedes están viviendo en Grande Liga o sea, la planificación. Señores, aquí hay estudios, hay horas de reuniones y reuniones, planes que fallan, otros que aciertan. Vamos a aterrizar en la Liga Dominicana de Béisbol porque aquí se verá que no hay tiempo Manny y ustedes tienen todos los días los gerentes generales o sea, el agua puesta es decir, tienen que dar resultados diarios prácticamente. Sí, ahí es que está la diferencia, la diferencia está en el factor urgencia. Aquí se sabe que van a ser mínimo tres años el proceso de reconstrucción entonces el gerente su oficina tiene tiempo para todo eso a los fanáticos se les prepara y se les dice oye, por lo menos esa gente no va a ganar dentro de tres o cuatro años ya todo el mundo sabe lo que va a pasar en la Liga Dominicana la reconstrucción se puede hacer más rápida se hace más rápido porque tú tienes diez refuerzos que se pueden convertir en veinte a medida que tú lo vas sustituyendo a través de la temporada que te le da una inyección al equipo que se ha notado a través de los años que tú llegas por ejemplo en el caso de nosotros llegamos al Licey en el 2013 acabando de terminar en último lugar ese mismo año al año siguiente se queda campeón el proceso de reconstrucción duró un año se cambia Jairo se trae un cerrador que faltaba en el equipo se hacen contrataciones que funcionaron que tú nunca sabes cuándo van a funcionar y el proceso de reconstrucción es más rápido en Dominicana tú puedes ir los ejemplos que están ahí del sexto lugar quedándote fuera el año siguiente a ganar y viceversa porque existe el factor refuerzo pero no hay tiempo o sea a quién le van a decir allá qué fanaticada o qué dueño o presidente de equipo tú sabes tú le puedes salir con que dame tres años yo voy a perder por tres años no es que no no es que no es los programas es que en realidad no se puede porque es que tú no puedes proyectar que yo voy a draftear un muchacho este año en Dominicana y que en dos años él va a jugar en la liga porque ese muchacho tú no lo controlas ese muchacho la MLB el equipo que pertenece no le permite jugar entonces allá se dan muchísimas cosas que le convienen a los equipos en diferentes etapas por ejemplo nosotros lo vimos este año quién pensaba que iba a ver a Marcelo Zuna jugando con los gigantes este año y pasa anualmente anteriormente por ejemplo en Águila cuando gana el campeonato con las estrellas él viene a jugar porque se lesiona en medio de la temporada se fractura un dedo de la mano y termina de completar aquí lo que le restó en Estados Unidos exacto hubo un año que nosotros estábamos en Águilas que llegamos veníamos también del último lugar a una reconstrucción se hacen un par de cositas se hacen un par de movimientos pero resulta que los refuerzos ayudan y también por ejemplo ese año Wilmer Defoe necesitaba jugar pelota invernal él jugó todo eso cae bien hay muchas cosas que a veces a los equipos de la pelota invernal le caen por la casualidad de que el pelotero que está en grandes ligas no pudo jugar aquí por H o por R y va a jugar allá entonces el proceso allá se puede agilizar con los refuerzos y con los cambios con los cambios que se hacen allá porque nadie en realidad aguanta una reconstrucción de dos o tres años cuando ya se habla de una reconstrucción eso es que tú bueno hay que cambiar siete o seis tipos que están dando problemas hay que ya el relevista que estaba nativo ya está saliendo va a tener que desarrollar un muchacho joven o traer un norteamericano que vaya a cerrar los juegos y analizar tú sabes todos los puntos positivos y negativos que tuvo el equipo y tratar de cubrirlos con los refuerzos o importados que siempre serán importados hasta final de temporada que tú no sabes en realidad si van a producir o no tú lo puedes llevar con bombos y platillos con todas las estadísticas buenas que tienen aquí y después cuando llegan allá tú sabes van de siete a cero hay que votar hay que votar queriendo comprarle un pasaje con siete turnos con diez turnos entonces es una situación donde allá el factor urgencia forma parte de la ecuación Manny ¿cuál consideras que es el principal escaño o problema que tiene un gerente en República Dominicana y exige ¿sabes cuál es el problema? ¿existe alguna forma de arreglar ese problema? Bueno ahí depende de la situación donde tú estés tú entiendes eso no es fácil para nadie tú entiendes y al final del día el gerente general puede hacer lo que le dé su gana lo que tiene que hacer es llevar el proceso correctamente pero después estás sentado en la grada y tengo una oficina lo que pasa en el terreno uno no lo puede controlar todo el que está ahí tiene la habilidad la inteligencia para hacer un buen trabajo pero no siempre pasa tú no puedes controlar el resultado ganar no es tan fácil como la gente piensa si ganar fuera tan fácil los medias ruedas de Boston no hubiesen durado 86 años sin ganar los Chicago Cubs que tenían o tienen todo el dinero del mundo duraron más de 100 años por ganar las estrellas orientales hubo muchísimos años donde nada más habían cuatro equipos en la liga y duraron 52 años sin ganar un campeonato de pelota entonces ganar no es tan fácil como la gente piensa tú puedes hacer todas las cosas correctamente y al final del día el resultado no lo puedes controlar lo que pasa es que allá hay algunos equipos que tuvieron sus épocas buenísimas y ya la fanaticada se acostumbró a eso y tan pronto no ganan en dos o tres años ya la gente se desespera y se vuelve loco y piensa que tú sabes que la pava pone donde ponía y que hay dos y tres equipos que deben de ganar cada un año sí y un año no y la pelota no es así porque allá después del draft de novato la pelota se ha nivelado de una manera increíble el hecho está ahí en que los últimos diez años todos los equipos han ganado un campeonato por lo menos a propósito de la liga dominicana de béisbol y para nadie es un secreto tú has vivido prácticamente en la época contemporánea todo lo que ha pasado en la liga tu situación actual sabemos que se te van agotando los equipos ya gerente general en tres de ellos dirigente en tres equipos también o sea ya se te van agotando los equipos cuéntanos de eso los equipos no se están agotando porque yo he estado en ellos uno no tiene problemas con los equipos uno no tiene problemas con los equipos uno tiene problemas con cierta personalidad de aquí a allí y con cosas que pasan pero para que se entienda cuando digo que se te van agotando es porque ya tú has tenido una estadía por el 50% de la liga y ya tienes el 50% o sea más que meritorio más que meritorio porque hacer exitoso en todas ellas claro y ustedes dicen el 50% como gerente o como dirigente porque yo fui jugador en el ecogí y fui coach en la romana o sea que a mí nada más para hacer directamente partícipe me falta nada más los gigantes del ciudadano pero fíjate esos son trabajos como los de aquí de grandes liga también son son seis solamente es privilegiado el que lo puede tener entonces ahora yo simplemente tengo que volver a hacer mi fila porque esos muchachos que trabajan allá son muchachos que tienen muchísima capacidad y y han hecho buen trabajo y entonces en realidad yo yo sigo tú sabes esperando si algún día alguien necesita de mi ayuda para trabajar en un equipo pues yo estoy disponible pero pero hay que saber que uno tiene que hacer su fila porque son solamente seis trabajos de eso igual que aquí que son treinta de cada uno allá hay menos allá nada más nada más hay seis y entonces es nada yo siempre estoy abierto a trabajar en la pelota invernal a mí me gusta mucho la competencia me gusta competir en el draft tratar de hacer un draft bueno me gusta hacer tú sabes durante la temporada la contratación de importados todo ese tipo de cosas para mí es un reto porque tú estás luchando contra cinco otras personas y contra cinco otras franquicias y o sea los retos siempre son buenos además que me encanta estar en la liga invernal creo que lo he dicho públicamente muchísimas veces porque tengo la oportunidad de estar con mi familia de estar con mis padres que como yo llevo ya más de treinta y como treinta y cinco años en béisbol muchos muchos años de eso han sido perdidos aquí en Estados Unidos sin estar cerca de mis padres y eso es algo que me atrae mucho estando allá precisamente quería tocar esa parte tienes treinta y cinco años ligado al béisbol y te has adaptado a los nuevos tiempos abrazando la sabermetría y eres una persona que eres bien conocido que crees en ella y también hay una gran cantidad de jóvenes talentos dominicanos no solo como jugadores sino también como coaches gerentes entre otros que también están en esa misma línea por ende hay más competencia ahora en la liga dominicana en el aspecto gerencial pero mi pregunta para ti es la siguiente ¿cuál consideras de los jóvenes talentos que conoces tiene un camino muy cercano a lo que es una gerencia en grandes ligas? Fíjate eso eso es un largo viaje por recorrer ser gerente aquí en grandes ligas porque en realidad no es tan fácil nunca ha sido por ejemplo en mi caso nunca fue una meta y no creo tampoco que tenga la capacidad para hacerlo las cosas no son tan fácil como mucha gente lo ve allá creyendo que el que puede gerenciar un equipo de allá puede gerenciar aquí en grandes ligas hay demasiadas demasiadas cosas que manejar y hoy en día la preparación de la mayoría de los gerentes aquí en grandes ligas son tipos que van a universidades Ivy League que se preparan que hacen maestría de todo tipo y muchos de los muchachos allá tienen capacidad para hacerlo y para tener trabajo hacerlo allá y tener trabajo por mucho tiempo en el béisbol pero no me atrevería ahora mismo a escoger uno o dos de que pueda ser gerente general en grandes ligas eso es bien en serio es bien difícil es bien difícil especialmente viniendo los muchachos de allá que vienen tú sabes desde abajo sin tener la base de que por lo menos si fuera una persona diría como Moisés Salo o una persona que haya sido exitosa jugando en grandes ligas con el nombre hecho ya y tuviera más o menos vamos a decir que es que la mentalidad de muchos de los muchachos jóvenes de allá exacto y tenga la mentalidad de esos muchachos jóvenes de allá que están abiertos a la analítica pues ya es una cosa diferente pero ellos tienen en su contra el hecho de que no han sido personas de béisbol reconocidas aquí y eso le puede tomar más tiempo yo no estoy diciendo que ninguno lo pueda hacer pero le va a ser un poquito más más difícil Manny finalmente ya y volviendo retornando ya a grandes ligas siempre yo tengo una teoría que todo proceso de reconstrucción exitoso pare una que otra cosa interesante lo vimos en Boston cuando Boston ganó ese campeonato todo el mundo entrevistó los coaches y demás y están ahí claro como tú estás aquí haciendo tu fila ahora tú estás viviendo una etapa en los marineros interesante la de escribiste todo muy bien lo que ha sucedido pero ya todo se cocinó existe la posibilidad de Manny Acta dirigiendo en grandes ligas yo todavía tengo esperanza de poder volver a hacerlo no entiende en los últimos años parece como que la ventana se me cerró no entiende creo se abre ahora bueno se puede abrir lo que pasa es que ha cambiado un poco la manera de contratar los dirigentes ahora ya están yendo más directo a exjugadores jovencitos sin tener ningún tipo de experiencia además la gran mayoría de gerentes general que están ahora mismo en grandes ligas yo no no los conozco ni siquiera los conozco tú entiendes y como todo eso ayuda en el tiempo que yo que yo estaba trabajando cuando yo comencé pues yo conocía a una gran mayoría de ellos eran de la misma edad mía y los conocía yo tuve mis dos oportunidades después de llegar aquí a Seattle soy una persona completamente diferente he aprendido a hacer las cosas de una manera diferente puesto que cuando yo comencé yo no tenía ningún tipo de mentor que me ayudara a hacer el cambio radical que se hizo en lo que a la comunicación con los jugadores llegó alrededor del 2010 2011 porque yo venía de la escuela de Frank Robinson y el otro dirigente con el que trabajé fue Willy Randall eran personas tú sabes de la vieja escuela entonces cuando yo comencé a dirigir yo era lo que lo que me hizo atractivo al béisbol en ese tiempo de grandes ligas era que yo era bien disciplinario y que yo el tipo duro el tipo duro recto correcto recto o sea hacer las cosas de esa manera de la que yo quería de manera disciplinaria yo estaba haciendo reconstrucciones yo no quería tú sabes que dijeran este es lo que tiene un relajo ahí el chamaquito ese no puede controlar eso muchacho entonces el tiempo cambió y cuando cambió eso a mí no me ayudó en parte tú entiendes entonces ya después que yo salí que entré a ESPN y yo estaba de afuera mirando hacia los otros 30 equipos entonces yo vi las cosas diferentes con diferentes ojos porque cuando tú estás dirigiendo tu propio equipo tú no estás viendo para los otros lados cuando tú estás fuera ya tú empiezas a ver tú sabes la escuela de Joe Madden cómo se hacen las cosas hoy en día al llegar aquí yo he aprendido muchísimas otras cosas ya esas pequeñas cosas que antes a uno le molestaban o la sudaban como dicen los americanos ya yo tú sabes ya uno tiene que aprender a hacerse el ciego y el sordo en alguna cosita y la comunicación tú sabes mejorarla antes en el estilo de nosotros era yo no tengo que ser amigo de jugadores tú sabes yo tengo una línea que no se puede cruzar hoy en día la comunicación es vital hay grupos de whatsapp hay grupos de slacks hay muchísimos grupos tecnológicos donde tú te comunicas con todos los jugadores diariamente cuando yo dirigía tú ponías el line up y el que llegaba estaba jugando y el que no estaba jugando bueno prepárate por si te utilizan ahora ya con antelación dos y tres días antes todo el mundo sabe el line up quién va a jugar quién no va a jugar o sea los tiempos han cambiado y ya seis años esta es mi séptima temporada aquí con Scott y viendo cómo se hacen las cosas hoy en día pues uno uno también evoluciona como hombre de béisbol y en realidad quizás muchas personas piensan que que yo sigo siendo la misma persona que dirigí en esos tiempos y quizás no se me presente otra oportunidad pero pero nunca voy a llorar racismo nunca voy a llorar discriminación porque a mí me dieron mis oportunidades yo lo que tengo que seguir preparándome y si me vuelve a llegar la oportunidad pues demostrar no me quisiera ir a la casa con sabes sin tener la oportunidad de poder quizás dirigir un equipo competitivo porque he tenido dos oportunidades de reconstruir y todo el mundo sabe qué es lo que pasa cuando tú reconstruyes en otros tiempos que no era el consejo de ahora exacto te dan por la cabeza todos los días todo el mundo sabe que tú sales ahí con mucho chance de perder y me gustaría tener la oportunidad de tener un equipo competitivo porque no puede ser que yo nada más sepa dirigir en español porque si yo tengo éxito dirigiendo en la liga en Bernal siempre he tenido éxito dirigiendo entonces que yo no yo no puedo dirigir en inglés todo eso es basado obviamente en el material que uno tiene disponible pero como dije anteriormente son 30 trabajos de grandes ligas antes cuando yo tomaba esos trabajos de reconstrucción había gente que me conocían en dominicana que decían pero por qué tú estás ganando esos trabajos con esos equipos son 30 son 30 nada más y si un carajito que sale del ingenio consuelo le dan una oportunidad de tener uno de esos 30 trabajos yo no puedo estar poniéndome a decir que no porque la gente que en realidad tiene la oportunidad de decirle que no a cierto trabajo en grandes ligas ha sido porque han jugado años en grandes ligas en grandes ligas tienen su futuro asegurado económicamente y pueden sentarse a esperar por una oportunidad donde le den un equipo competitivo yo no yo salí de consuelo y me presentaron una oportunidad de una vez en Washington y aunque yo no fuera a ganar un juego mensual yo no iba a decir que no no me entiendes entonces nada eso quizás me pasó factura como dicen pero no importa ese era el plan que había y nosotros estamos conformes con lo que se ha hecho hasta ahora gracias Manny por el intercambio desearte suerte esperemos que más pronto que tarde se anuncia ya de una vez por todas que hay un acuerdo este equipo de los marineros para esta temporada 2022 será muy seguido en lo personal a mí me sorprendió sobremanera el año pasado ya este año será uno de los equipos más vistosos repito porque atenta y está por asaltar la cima de la división oeste de la liga americana mensaje final si no yo agradezco el respeto y el aprecio que nosotros siempre recibimos estoy contigo creo que el equipo de nosotros va a ser uno de los equipos a seguir especialmente porque pronto nosotros vamos a tener aquí a Julio Rodríguez que es el próximo gran pelotero dominicano aquí en el Big Show y nosotros tú sabes con esa inyección que nos va a dar Julio Kelnek Kyle Lewis estando saludable y la gran mayoría de jugadores que ya nosotros tenemos en el plantel es un equipo que va a agua beber y que la gente le va a dar seguimiento especialmente para ver a Julio y quizás en un par de años también ver a a Noelby Marte que es uno de los mejores prospectos del béisbol muy bueno Noelby lo pude ver aquí en la liga invernal con los gigantes y luce por encima ese muchacho es impresionante aquí también en el minicamp y en realidad esas evaluaciones que se han hecho de él se las merece el tipo va a ser muy buen jugador aquí en grandes ligas gracias a Maniacta desde Arizona que estuvo con nosotros tenemos que hacer la pausa comercial luego de la misma venimos aquí para bueno hablo un poquito más de lo que tiene que ver con las grandes ligas las noticias que hay relacionadas a la reunión de hoy y la gente que está preguntando es Stalin quiere béisbol la gente pausa volvemos gracias 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 Gracias.